En este conversatorio vamos a abarcar estos temas. Bueno, entonces, bienvenidos. ¿De dónde les estamos hablando y de dónde nace esta presentación? De resultados, de investigaciones desarrollados en el Centro de Biosistemas, que pertenece a la Universidad Jorge Tadeo Sano. Este Centro de Biosistemas está ubicado en Chía, ¿cierto? Tenemos, ahí como lo ven en la foto, tenemos un área de 3.5 hectáreas. Tiene aproximadamente unos 30 años de estar fundado. Y a lo largo de este tiempo se han desarrollado diferentes proyectos de investigación que tienen que ver con toda la cadena de producción agrícola, ¿cierto? De gran importancia y somos reconocidos por ello. Además de esto, pues tenemos cuatro laboratorios importantes que más adelante les hablaremos un poco más al detalle. De manera general, es el laboratorio de suelos y de aguas, el laboratorio de inocuidad química, el laboratorio de microbiología, el laboratorio de entomología. También, pues, realizamos muchos procesos académicos. Hay muchos estudiantes nuestros y de otras universidades que realizan sus tesis y sus pasantías con nosotros. También desarrollamos varias asignaturas de diferentes programas académicos de la universidad. Realizamos cursos a nivel técnico y a nivel profesional, tecnológico y demás. También cursos para los agricultores. Y próximamente, ahora también al final les mostraré, pero próximamente vamos a tener una especialización que se llama Horticultura Protegida y que la vamos a realizar 100% aquí en el campus del Centro de Biosistemas ubicado en Chía. ¿Quiénes estamos en este conversatorio? Entonces, mis compañeras, Adriana Zamudio, química, con maestría en ciencia y tecnología de alimentos, con gran experiencia en el análisis físico-químico de suelos y de agua, con el análisis de residuos de plaguicidas químicos en los alimentos. Paula Andrea Escayón, microbióloga, especialista en el análisis microbiológico ambiental y agrícola, con gran experiencia allí, pertenecen a los laboratorios que tenemos en el Centro de Biosistemas. ¿Y quién les habla? Mi nombre es Luz Estela Fuentes, actualmente soy la directora del Centro de Biosistemas, soy ingeniera agrónoma con la maestría en Biología Aplicada. Mi tema de especialidad es el manejo fitosanitario y la toxicología ambiental. Entonces, pues, les agradecemos muchísimo su participación. Como les comenté al inicio y para los que están llegando hasta ahora, entonces la dinámica del conversatorio es que vamos a tener aproximadamente 20 minutos cada una, va a ser su presentación en el tema correspondiente, luego tendremos una conversación interna entre nosotras y en los últimos 30 minutos vamos a tener un espacio para preguntas de público. En esta primera presentación, entonces yo les voy a hablar de un poco para responder esta pregunta. ¿Es posible obtener productos agrícolas libres de sustancias químicas? ¿Será que sí podemos tenerlas, sí podemos desarrollarlas en medio de una contaminación que está siendo tan agresiva en nuestros ecosistemas, en el agua, tenemos, digamos, gran contaminación de plásticos y demás, contaminación por vertimentos domésticos, por vertimentos químicos, y también impacto que hay no solamente en agua, en suelo, sino también en aire. Todo esto, pues, afecta al ecosistema, pero finalmente nos afecta a nosotros también. Es así que la contaminación de alimentos es una contaminación física, ¿qué es? ¿Cierto? Entonces cuando encontramos en nuestros alimentos un, por ejemplo, un alambre, un anillo, un gancho, un residuo de un insecto, ¿cierto? Eso es una contaminación física. ¿Qué es una contaminación química? Es cuando encontramos trazas de sustancias químicas diferentes a las esenciales del producto que estamos consumiendo, ¿no? Entonces es una contaminación. En ese sentido, las principales son las que se dan por las aplicaciones químicas para el manejo de plagas y de enfermedades. La otra contaminación es de tipo microbiológico, y es aquí en donde llegan diferentes patógenos como bacterias, hongos, virus. Hoy en día, pues, es uno de los temas que nos tiene, pues, en auge. Y cómo estos patógenos quedan en nuestros productos, en este caso, productos y alimentos en los cuales nosotros estamos consumiendo, o en el agua, por ejemplo. Entonces, de esto vamos a hablar en el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo es importante o cómo lo resaltamos? Pues la calidad debe mantenerse en todo el proceso de producción. Entonces, no solamente es en la parte final, cuando ya voy a cosechar, sino desde el inicio, ¿qué semilla estoy utilizando? La semilla que se está utilizando, pues, es una semilla buena, adecuada, está germinada en óptimas condiciones. Cuando voy a instalar el cultivo, ¿en dónde lo voy a instalar? ¿En qué tipo de sustrato? ¿Es un suelo en óptimas condiciones? ¿Es un suelo que de pronto tiene residuos de metales pesados? ¿O tiene residuos de fertilizantes? ¿Está siendo muy, digamos, afectado con exceso de fertilización? ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua que estamos utilizando? ¿La calidad de agua? Entonces, el agua también debe estar en óptimas condiciones, porque yo creo que hemos escuchado que cuando a veces tenemos, hay producciones agrícolas, y que utilizan, por ejemplo, agua del río Bogotá, y todos sabemos que el agua del río Bogotá está contaminada, ¿está contaminada con qué? Con metales pesados, está contaminada con aguas domésticas, esto tiene, pues, tiene heces fecales, y por ende, pues, tiene coliformes y demás bacterias, que al quedar en el producto que nosotros nos vamos a consumir, pues, nos vamos a enfermar. Entonces, ese proceso de calidad debe estar en todo el proceso de producción, en todo, y obviamente en la cosecha, entonces en la manipulación que vamos a tener en ese momento que estamos cosechando. ¿Por qué se aplica? ¿Por qué se aplican productos químicos para el manejo? En los cultivos. Se aplican porque hay, o sea, hay presentes plagas y enfermedades, y para acabar esas plagas y enfermedades, ¿qué ha hecho el ser humano? Digamos, desde hace muchos años atrás, su desarrollo tecnológico fue desarrollar productos químicos para el manejo fitosanitario de las plagas y de las enfermedades. Entonces, por ende, se desarrollaron tantos estos productos, y por tanto, inclusive hay unas multinacionales muy grandes con esta producción de productos, y que se aplican de manera, digamos, constante en los cultivos. ¿Pero por qué es el problema? Y es un poco lo que vamos a ver también aquí. Resulta que estas aplicaciones, o los productos, vienen con unas especificaciones, ¿cierto? Pero, digamos, unas especificaciones de dosis, de tiempos de aplicación, etc. Pero cuando hay unas sobreaplicaciones en grandes dosis, aplicaciones con gran frecuencia, estos productos químicos se van quedando en el producto que vamos a consumir, ¿cierto? Es así que estas aplicaciones se quedan en la fruta cosechada, ¿cierto? Como lo vemos aquí. Pero también impacta, impacta el suelo, impacta el aire, impacta el agua. Estos pueden quedar allí, y además sí pueden ser algunos productos que pueden ser muy persistentes, y que de pronto no se degradan tan fácilmente. También hay quienes impactan. A nosotros, a los que están aplicando, ¿cierto? Y más si están aplicando sin equipo de protección personal. Entonces, estas moléculas entran cuando las inhalan, o entran por contacto si les cae en la piel. A otros seres humanos, que están circundantes a estas aplicaciones, en donde encuentran residuos, residuos de los empaques o residuos de estos productos, y pues, se están afectando, impactando allí. Es así también, que pues, otros organismos en el ecosistema, y en el caso de las abejas, que también es muy conocido por nosotros, por las noticias, y demás información que nos llega a nuestros hogares. Encontramos que hay un grupo, no quiero hablar de forma tan técnica, pero pues, lo voy a nombrar en este caso, para que si ustedes lo escuchan, un grupo de productos químicos que pertenecen, todos pertenecen a un grupo que se llama neonicotinoides. Y estos son los ingredientes activos, que más causan daño o alteración al sistema nervioso, y le causan una desorientación a las abejas, por lo tanto, las abejas quedan perdidas, y mueren perdidas, y no pueden regresar a su colmena. Dentro de este grupo, hay siete ingredientes activos, o sea, siete productos muy importantes. ¿A qué voy? A nivel mundial, hay un ingrediente activo, o sea, un producto que es el más usado en el mundo, o sea, el más usado, es el imidacroflip, ¿sí? Es el más usado, y es uno de los más importantes para el manejo petosanitario, pero también, de los que causan más impacto, y más daño al ecosistema. En la Unión Europea, por ejemplo, hay ya tres ingredientes activos, que no están permitidos su aplicación, pero mientras tanto, nosotros acá en Latinoamérica, todavía está permitido, pues, el uso de todos los ingredientes activos. ¿A qué voy? Es, estos productos se pueden usar, sí, se pueden usar, pero se deben usar de la mejor manera, o sea, se deben usar con todas las indicaciones, y en el lugar, digamos, indicado, para no impactar al ecosistema circundante, pues, del cultivo. ¿Por qué se quedan? Esos productos allí, y les voy a explicar un poco. Los productos tienen, hay diferentes grupos de productos químicos, y estos tienen un movimiento en la planta. Entonces, hay unos productos que, cuando se aplican sobre la planta, quedan de forma de contacto, se llaman. Donde se aplicó, ahí se quedan, y no se mueven. Entonces, si están sobre la hoja, se quedan quietos, o en el tallo, o en el fruto, quedan quietos allí. No hay forma, ni hay ningún movimiento. Inclusive, y quedan en la superficie de la planta. Entonces, incluso, si se hacen estas aplicaciones de este tipo de productos, y luego, hay una lluvia, al otro día, además, esto lo lava, y lo arrastra. Entonces, digamos que se... Hay otros productos que tienen un movimiento diferente. Cuando se aplica sobre la planta, hay un movimiento a través de la hoja, y se llaman traslaminares. Solo tiene un movimiento allí en la hoja. No llegan hasta el fruto, por ejemplo. Pero si es una planta de la cual nosotros cosechamos y nos comemos la hoja, pues, el producto puede quedar allí. Hay otro tipo de productos que actúan o el movimiento que tienen es sistémico. Entonces, hay un movimiento de cuando se aplica este producto sobre la planta, y si se aplicó y quedó en la hoja, se absorbe y empieza a caminar o a moverse por toda la planta. Entonces, puede llegar a frutos como el tomate, por ejemplo, u otro tipo de frutos. ¿Listo? Entonces, es así que tiene ese movimiento en la planta. Ahora, pasa lo siguiente. Aquí hay una cosa muy importante, y es que hay unas recomendaciones de estos productos, y está denominado con un término que se llama periodo de carencia. Este periodo de carencia, significa que es el tiempo que yo aplico el producto, y el tiempo que tengo para cosechar. O sea, el producto químico se queda durante ese tiempo. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Hay unos productos que tienen un periodo de carencia de un día. ¿Qué significa? Lo apliqué hoy, me va a durar 24 horas, ¿cierto? Y, pero a los dos días, yo podría cosechar. O sea, ya el producto no está en la planta, ¿sí? No está en el fruto que voy a cosechar. Lo difícil, y es lo que está pasando, que a veces se aplican productos sin tener en cuenta estos periodos de carencia. Entonces, por ejemplo, hay productos en donde la recomendación dice, su periodo de carencia es de 8 días, ¿cierto? Es de 8 días, significa que el producto se va a quedar ahí 8 días en la planta, pero resulta que estamos cosechando, ejemplo otra vez, tomate. Lo estoy cosechando cada tercer día. Entonces, al tercer día que cosecho, esta cosecha va a quedar con el producto. Luego, al sexto día, también va a quedar con el producto. Y luego, al noveno día, ah, listo, esa cosecha del noveno día, esos productos ya me van a salir sin ese residuo de plaguicita. Entonces, es muy importante la integración o la aplicación de este tipo de cosas, ¿cierto? Pero, ¿esta es una labor de quién? Pues, es una labor importante que deben aplicar. ¿Quiénes? Los que hacen la producción agrícola. Y nosotros, como consumidores, ¿cuál es nuestra labor? Pues, nuestra labor también es hacer un poco de presión, ¿cierto? Para que estos productos realmente tengan esa calidad, esa calidad sin residuos de plaguicidad químicos. ¿Qué es esto del límite máximo de residuos? Bueno, lo tengo que explicar para decirles cómo se hacen este tipo de análisis y este tipo de muestras, digamos, de decisiones, ¿sí? Este es el, se denomina, está denominado por el Códice Alimentarios, por la FAO, en unión con la FAO y con la Organización Mundial de la Salud. Y este límite máximo permitido, como su palabra lo dice, lo denomina, es el nivel máximo de residuos de plaguicidas que se pueden legalmente permitidos dentro de un producto. Entonces, ¿qué significa? Que todos los productos pueden tener algo de residuos, pero algo de residuos que no le causen daño a nosotros, que no nos causen daño a nosotros como consumidores, ¿sí? Si ese valor se pasa de ese límite máximo de residuos, digamos que tenemos un tomate o una fresa, que ya lo vamos a ver, y se hace el análisis de este límite, de este análisis de residuos, y vemos que se pasa del máximo permitido, pues es un producto que tiene, digamos, problemas, y es un producto que no estamos viendo, ¿cierto? O sea, es un daño o una contaminación que no estamos viendo, y que sí nos estamos alimentando. Es así que les quiero mostrar algo aquí. De manera sencilla, todos podemos acceder a la página del Códice Alimentarios, por ejemplo, y buscamos un producto. Resulta que hay productos, busquemos el Himidacroplit, que fue el que les hablé. Entonces, por ejemplo, tenemos el Himidacroplit, y aquí está el listado, de el listado de los productos, ¿cierto? Y del máximo permitido de ese ingrediente activo en cada producto. Entonces, por ejemplo, para albahaca, para albahaca tiene el máximo permitido es de 20 microgramos del contaminante, ¿cierto? Por un kilogramo del producto vegetal. Pero, por ejemplo, para apio, aquí lo vemos, tiene 6 miligramos del contaminante por un kilogramo del producto agrícola, del producto vegetal. Ahora, ¿pero por qué la diferencia? Se supone que es el mismo ingrediente activo y por qué unos productos tienen permitido mayor cantidad que otros. Esto está dado, depende de la especie, de las condiciones de la especie y demás, pero también está en función de la cantidad del consumo que esté reportado, ¿cierto? Para cada país que esté reportado por persona. Entonces, en este caso, muy probablemente hay menos consumo de albahaca que de apio, ¿cierto? Hay mayor consumo de apio, hay mayor consumo de arándanos, porque, mire, aquí es más restrictivo, es más restrictivo la cantidad máxima permitida de ese contaminante. Entonces, en ese sentido, es así. Bueno. Aquí les voy a mostrar unos resultados reales. Entonces, por ejemplo, acá en el centro de biosistemas, les doy una clase a mis estudiantes, una clase dentro de toxicología ambiental, y les digo a ellos, bueno, muchachos, cada semestre, lo hacemos, y les digo, traigan sus productos, los que están comprando y los que están consumiendo en su casa. O sea, traigan, entonces compran en diferentes lados, compran en el supermercado, compran en la tienda, en supermercados de cadena y demás, y hacemos los análisis. Estos que son muchos resultados los que tengo, pero los que tengo en esta tabla, son como los que han presentado estos límites que se pasan por el, que se pasan del límite máximo permitido, porque por lo general, de 10 muestras que traen los muchachos, una o dos salen con un contenido de estos residuos de plaguicidas que se pasan por el límite máximo de residuos. En su mayoría, siempre, por ejemplo, en tomate, casi siempre, yo siempre les digo, traigan tomate, fresa, bichuela, casi que ahí no fallamos, porque siempre va a haber altos residuos de plaguicidas químicos. Pero en este caso, por ejemplo, en esta muestra que hicimos, afortunadamente, esa muestra de tomate, por ejemplo, no salió, no salió con ninguna traza. Pero sí salieron otros, que son de resaltar, por ejemplo, desafortunadamente, para esa muestra, salió con altos contenidos de un ingrediente activo, no voy a hablar de cada uno de estos ingredientes activos, sino más como del producto agrícola. Por ejemplo, este salió con, por encima, con 21 mil partes, ¿cierto? 21 mil miligramos por kilogramo de la planta. Microgramos, perdón. También la fresa, con tres ingredientes activos, por lo general, miren, muy subidos en algunos, desde 1900. La habichuela, es otro que también salen por encima, la papaya, hierbabuena también, ahora algo de aromáticas, están saliendo con estas trazas de plaguicidas, no debería ser así. Pero cuando hay movimiento en el comercio de ciertos productos, cuando aquí en Colombia se empieza a aumentar estas, la comercialización de ciertos productos, pues por ende, empieza a hacer, digamos, aplicarse en más productos para el manejo fitosanitario. Acelga, por ejemplo, aquí tenemos en la acelga, tenemos en la lechuga, también se salió, o están por encima de la máxima, permitido. Como les decía, entonces, estos son datos reales, digamos, estos son los resultados que salen del laboratorio, y tres de los más frecuentes productos que siempre salen con residuos, es el tomate, la habichuela y la fresa. Aquí, algo para resaltar, es que, como estos productos, a diferencia de otros, no sé, de la piña, del maracuyá, inclusive el mismo aguacate, entre otros, muchos productos, como estos productos, por ejemplo, la piña, no nos estamos comiendo la cáscara, entonces, muchos de estos productos se quedan en la cáscara, ¿sí? Entonces, adentro, hay menos residuos de plaguicidas que en otros, pero en estos que sí son tan sensibles, en estos productos como el tomate, la fresa y la habichuela, sí hay mayor contenido. Otra cosa, también, por ejemplo, una fresa, una fresa es tan rica, ¿cierto? Para nosotros, se ve así nomás, que es tan rica, que la queremos comer, y asimismo, los insectos y los patógenos, también dicen lo mismo, es tan rica y es tan suave y de todo, entonces, es muy afectada por muchos insectos y por muchos hongos, y por tanto, los agricultores, pues la única forma de protegerlos, pues es haciendo aplicaciones fitosanitarias, pero no, la única forma no, es la forma que ellos lo hacen, hay otras alternativas de manejo, que pueden ayudar a disminuir estas aplicaciones químicas, ya lo vamos a ver. Esto es un poco lo que les decía, entonces, se han hecho unos análisis, dentro de la pulpa, pero también de forma externa, aquí, pues nosotros, desde acá, muchos profesores, con sus estudiantes, han realizado trabajos, proyectos de investigación, y también, pues trabajos de tesis, de grado, y en los resultados aquí, se han demostrado que se encuentra mayor cantidad, de productos en la cáscara, que en la pulpa, pero un poco, y recuerden lo que les dije hace un rato, si nosotros, tenemos productos, que son sistémicos, y que hacen el recorrido por toda la planta, bueno, y que no le damos el tiempo de espera, para ser cosechado, este producto se va a quedar, allí, ¿cierto? Pero, si hay productos de contacto, además hay productos de contacto, entonces están los productos sistémicos, más los productos de contacto, entonces, estos tienen una mayor acumulación, y en dónde tienen la mayor acumulación, en la cáscara, entonces, una de las, de las recomendaciones, para nosotros también, como, como consumidores, es retirar la cáscara, ¿cierto? Retirarla, porque ahí pueden haber mayor contenido, de plaguicidas, o también, lavado, el lavado de, de, el lavado de, de estos productos, esto también lo vamos a ver, más adelante. Como, en Colombia, el manejo, fitosanitario, ¿cierto? Nuestra producción es, básicamente, o en gran medida, de tipo convencional, ¿cierto? Y de tipo convencional, con un mayor uso, de aplicaciones químicas, o sea, más o menos, el 95%, de todos los productores, en Colombia, utilizan, productos químicos, para el control, fitosanitario. Pero, hay otros tipos, de controles, ¿cierto? Hay otro tipo de manejo, que, si lo implementamos, uno, o si lo implementamos, varios, podemos tener, un excelente manejo, inclusive, mejor, que un control químico, y, no vamos a tener, pues, un impacto, como residuo, en la fruta, o en el vegetal, que queremos cosechar. Entonces, otro tipo de manejo, de manera rápida, les voy a comentar, por ejemplo, control biológico, es el uso de enemigos naturales, o sea, otros insectos, o de hongos, que son benéficos, y que controlan, otros insectos, esos insectos, se comen a los insectos malos, digamos, a las plagas, y hongos, que controlan, a las enfermedades, que dañan, a las, a las, a las plantas, ¿cierto? Otro tipo de control, es el uso, de productos, extractos vegetales, o llamado como, biorracionales, eso es una alternativa, interesante, ¿por qué? Porque cuando se hacen, las aplicaciones, de extractos vegetales, estos extractos vegetales, causan, o sea, le causan la muerte, al insecto, y también al, al hongo patógeno, y, pero no se queda, no ingresa, no hace un movimiento sistémico, en la planta, y no se queda, digamos, en el suelo, ni en el producto, no, o sea, rápidamente, sale del, de la planta, ¿no? Entonces, digamos que es una alternativa, interesante, por eso. El uso de trampas, el uso de trampas, de trampas de colores, o otro tipo de trampas, para controlar, y atrapar estas plagas. Entonces, digamos que, en su conjunto, se pueden aplicar, estas otras medidas, y de esta manera, pues, disminuir las aplicaciones químicas, porque además, del impacto, que ya hemos visto, de estas aplicaciones químicas, hay uno también muy importante, y es la resistencia, que estos insectos, que estas plagas, y enfermedades, desarrollan, cuando les estamos haciendo, muchas aplicaciones químicas, entonces, si el agricultor, empieza a hacer más aplicaciones químicas, esta población de insectos, empieza a sobrevivir, y se multiplica, en la que es resistente, entonces, ¿qué hace el agricultor? Él va a haber más, más población, y a un mayor aumento, y va a volver a hacer, más aplicación química, y más dosis, y demás. Entonces, el manejo se vuelve, muy complicado. Entonces, uno, no acaba con la plaga, se va aumentando una plaga, una población resistente, y dos, pues, genera unos residuos importantes, en donde ya vimos, en el suelo, en el agua, en el aire, y obviamente, en los productos que nos estamos consumiendo. ¿Cómo, con todo ese conjunto de cosas, que, que es importante, o sea, ¿cómo, si lo podemos solucionar? Claro que se puede solucionar, y se puede hacer a través de utilizar o de implementar, más bien, buenas prácticas agrícolas. ¿Y qué es eso, buenas prácticas agrícolas? Es un conjunto de principios y de normas técnicas adecuadas, óptimas, para realizar todos los manejos, por ejemplo, o verificar que tenemos una buena planta, una buena semilla, que el suelo está en unas buenas condiciones, que no tenemos una contaminación del suelo, que el agua, tenemos una buena calidad de agua para riego, ¿cierto? Que las medidas fitosanitarias, estamos haciendo aplicación de diferentes herramientas, ¿cierto? Manejo integrado de estas plagas y enfermedades, y por tanto, menos aplicaciones químicas, y si hay necesidad de hacer una aplicación química, pues se hace con todas las recomendaciones del caso, ¿cierto? Dentro de un periodo de carencia, dentro de las recomendaciones con eso, cuando vamos a tener un producto, vamos a tener un producto libre de residuos de plaguicidas, ¿sí? Entonces, es posible realizar esta obtención de productos a través de una producción agrícola limpia, a través de una producción orgánica, una producción ecológica, todas estas son válidas desde que tengamos una buena implementación de prácticas agrícolas. Entonces, ¿hasta ahí es el trabajo de quién? El trabajo es el trabajo de los que son productores, ¿cierto? Y si nosotros también tenemos plantas en casa, entonces, ahí es el trabajo nuestro para tener unas plantas de la mejor manera, ¿cierto? Si nosotros mismos somos productores. Pero aquí viene la otra parte, la otra parte cuando se cosecha. Entonces, cuando cosechamos, está la parte de cosecha, de transporte, de embalaje, luego de disposición en los supermercados, y demás, de selección de producto, digamos, antes, pero para eso también hay que tener unas medidas, y unas medidas un poco como las que hoy estamos viviendo con el COVID-19. Entonces, es todas las medidas, digamos, de gorro, guantes, tapabocas, y demás, canastillas lavadas, aplicación, digamos, de los carros de transporte antes de embalar, digamos, las canastillas y demás, porque de esta manera, evitamos que estos productos se contaminen, ya sean con sustancias químicas, o con sustancias microbiológicas, ¿cierto? Entonces, aquí es una fase importante, que ahora también más adelante, ahora les hablará de este. Es así, que la producción agrícola moderna, pues debe cumplir con los requerimientos de calidad, dentro de estos parámetros se encuentra la inocuidad química, y la inocuidad microbiológica. Adriana, les va a continuar, van a continuar hablando de inocuidad química, con contaminantes, tipo como metales pesados y demás, que se encuentran en los alimentos, y luego Paola va a seguir hablando de la inocuidad microbiológica, de los patógenos y demás, que se encuentran en los alimentos que consumimos. Entonces, le doy la palabra a Adriana. Gracias, muchas gracias. Voy a desconectar pantalla. Regálame un segundo. ¿Ya? Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Bienvenidos, entonces, nuevamente. Yo, continuando con la información que nos está compartiendo Luz Estela, quiero responderles a una pregunta, y es que todos lo que estamos haciendo es, ¿con qué frecuencia puedo consumir un alimento contaminado? Pero en este caso, solamente desde el punto de vista químico. Entonces, aquí viene toda la explicación. Bueno, ya como Luz Estela nos había comentado, tenemos muchos contaminantes químicos en los alimentos. Estos son del tipo metales pesados, antibióticos, plaguicidas, residuos físicos, todo esto. Pero, ¿qué es importante acá? Es que, y es una situación que hoy en día a todos nos preocupa mucho, y es, debemos tener una alimentación saludable. Nosotros hoy en día, y cada día la población está migrando más, a ser conscientes, que los alimentos deben ser saludables, deben estar libres de contaminantes, para que así nosotros podamos tener una vida más tranquila, podamos desarrollar nuestras actividades libres de estas penosas enfermedades que hoy en día nos aquejan a todos, como es el coronavirus. Pues bien, dentro de toda esta seguridad alimentaria, es importante tener en cuenta los tres pilares de la seguridad alimentaria, ¿cuáles son? Uno es la disponibilidad de alimentos, otro es, ¿disponibilidad de alimentos qué significa? La disponibilidad de alimentos significa que todos seamos capaces de producir alimentos y tengamos la capacidad de distribuirlos. Otro segundo pilar es el acceso a los alimentos, entonces, cuando nosotros podemos ir a la tienda y podamos obtener todos los alimentos que deseamos, tal cual y como los deseamos para nuestra alimentación diaria. Pero esto tiene una premisa, y es que los alimentos deben ser de calidad. ¿Qué quiere decir? Que tengan que ser no solamente que sean nutritivos, que contengan todos los alimentos, los nutrientes energéticos para suplir nuestras necesidades diarias, sino que también estén libres de contaminantes. Con esto, entonces, venimos del concepto de inocuidad, inocuidad química, entonces, quiere decir que los alimentos que vamos a consumir no nos van a hacer daño y están libres de los contaminantes que pueden estar presentes. Una pregunta es, ustedes están dirigiendo, ¿por cómo se pueden contaminar los alimentos? Pues bien, los alimentos pueden contaminarse, como bien lo explicaba Luz Estela, desde la misma, todo el proceso de producción, entonces, tenemos que, por los métodos o procedimientos, en la cosecha, entonces, podemos estar introduciendo plaguicidas, metales pesados, por el medio ambiente, también pueden llegar muchos otros contaminantes, por a través del aire, del suelo. Cuando nosotros cosechamos, entonces, viene la materia prima, la materia prima, muchas veces, o consumimos el alimento tal cual, un alimento no procesado, o procesamos el alimento, y entonces, esta materia prima, de acuerdo con las buenas prácticas de manufactura, que ya vimos, debe cumplir unos requisitos. Estos requisitos deben, considerar que, la persona que manipula los alimentos, ya en los canales de distribución, entonces, no, 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 se asegura que no va a transmitir, más contaminantes, que tenga sus manos limpias, que tenga las superficies con que trabaja este bien, y por eso vamos al siguiente paso, que es los materiales. En los materiales, entonces, también es asegurar, que toda la cadena de distribución, los alimentos con que tenga contacto con estos materiales, sean superficies limpias. Siempre nosotros debemos, vigilar y asegurar, que si toda esta cadena se mantiene, nosotros vamos a tener la seguridad, que estamos consumiendo, alimentos, lo más posible, lo más posiblemente limpios posibles, limpios posibles. Bueno, de entre los principales contaminantes químicos, que nosotros podemos encontrar, podemos hablar primero de los aditivos, ¿qué son los aditivos? Los aditivos son sustancias químicas, que se agregan los alimentos, pero pueden estar permitidos, o pueden no estar permitidos, o pueden estar por encima de los límites permitidos, que ya vimos hace un rato. Entonces, entre estos aditivos podemos hablar de los fosfatos, los aromatizantes, los nitratos, en las azúcares, en las carnes, los colorantes como el amarillo 5, o tartracina, que digamos, en muchos países están prohibidos. Entonces, y en otros países, la ligelación lo permite, y entonces se aplican, pero entonces, digamos que ahí, todo esto, toda la contaminación química, tiene que ver con el, con el, tiene que ver con que, si un alimento se consume con mucha frecuencia, entonces puede estar acumulándose en nuestro organismo, ya vamos a ver cómo. A otra parte, de los contaminantes químicos, también tienen que ver con alimentos, con los alimentos, cuando dentro de su proceso, los alimentos mismos, producen contaminantes, como son las micotoxínicas, o los alérgenos, o las toxinas mismas. Otros contaminantes que podemos encontrar, son los contaminantes ambientales, dentro de esto, ya vemos los pesticidas, también vamos a ver los metales pesados, los PCBs, los radonucleótidos, etcétera. Y también hay otro tipo de compuestos, que también son contaminantes, como por ejemplo, cuando se produce durante, por un procesamiento del alimento, por ejemplo, la acrilamida, que se produce cuando hay una, es un producto de descomposición de los azúcares, y cuando este se produce, es porque el azúcar, el calentamiento, se ha sobrepasado las temperaturas permitidas, y entonces el azúcar se empieza a descomponer, y produce acrilamida, que es una sustancia que puede causar los daños, en si es un consumo frecuente. Bueno, estas son contaminaciones debido a los alimentos, ahora las contaminaciones debido a actividades humanas, entonces, tienen que ver con la cadena trófica, donde vamos a ver ahora, ahora les voy a comentar, cómo a través de, por ejemplo, el agua puede pasar a los peces grandes que nosotros consumimos, o también hay otro caso, donde a través de la agricultura, entonces tenemos fertilizantes, fertilizantes, o tenemos plaguicidas, o tenemos metales pesados, que pueden también ser una fuente de contaminación química. Hay un tipo especial de contaminación, que es, tiene aproximadamente el mismo tratamiento, que es la presencia de antibióticos, en la leche, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa acá? Los residuos de antibióticos de uso veterinario, los podemos encontrar en la leche que nosotros consumimos, ¿por qué llegan allí? ¿Y por qué son potencialmente peligrosos? Los antibióticos, cuando una red se puede enfermar, es necesario muchas veces aplicarle antibióticos, entonces, tipo penicilina, las oxitaciclinas, las apicilinas, es necesario aplicarlo, ¿por qué? Para que la red tenga su tratamiento adecuado. Este tiene tres componentes cuando se aplican antibióticos, hay un manejo y una terapia, donde se aplica el antibiótico, se debe aislar del animal y así como en plaguicidas, debe haber un periodo de descarte de la leche que el animal va a producir. ¿Por qué? Porque en esta leche, muy posiblemente, va a llegar el antibiótico que le hemos aplicado al animal para curar su enfermedad. Entonces, cuando aplicamos el antibiótico, puede ser por una vía oral, endovenoso, intramuscular o intramamaria. Y al igual que los plaguicidas, debe haber un periodo de retiro, se llaman en los animales, donde toda la leche que va a producirse durante aproximadamente uno o dos días, dependiendo del antibiótico con que se inocula el animal, entonces, esa leche no puede ser consumida. ¿Por qué? Porque si esa leche la ordeñamos, la ordeñamos, entonces, puede llegar a nosotros y que va a causar en nosotros, va a causar, entonces, problemas como resistencia ante los antibióticos o situaciones de alergias. En la industria, este es un problema muy importante, porque cuando los antibióticos llegan a la producción de queso o yogur, ¿qué va a pasar? Que simplemente, como son antibióticos, son microorganismos, que los microorganismos, la base de la producción de un queso o un yogur son los microorganismos. Si hay presencia de antibióticos en el alergia, ¿qué va a pasar? Pues los microorganismos no van a poder prosperar y producir el queso o el yogur. En este caso, nosotros podemos observar en la industria que cuando se produce el yogur, por ejemplo, se produce un yogur pastoso. Este yogur, pues obviamente no se puede comercializar, o en el caso del queso, no va a poder cuajar muy bien. Bueno, eso es en cuanto a los residuos de antibióticos en alimentos. Otra parte importante y que a todos nos concierne es la presencia de metales tóxicos. Metales tóxicos tienen que ver aquí con los metales pesados, más muchos metales que en concentraciones mucho mayores, entonces van a producir un daño en nuestro organismo. En metales pesados, entonces podemos hablar de metales como el mercurio, el arsénico, el plomo, el cadmio, y algunos metales tóxicos como el cobre zinc. ¿Por qué decimos que son tóxicos? Porque algunos metales hacen parte o hacen desempeño en una función en el organismo, hacen parte de la producción de enzimas como catalizadores en nuestro organismo, tienen funciones específicas, pero si se sobrepasa esa concentración en el organismo, pueden ya volverse tóxicos. Este es el caso, bueno, el caso del mercurio es un caso que queremos poner de ejemplo, porque el mercurio como todos sabemos es un problema que tenemos en Colombia de enorme importancia y hasta hace alrededor de unos 10 años empezamos a darnos cuenta de esta realidad. El mercurio es un metal pesado el cual no es esencial en nuestro organismo, entonces llega el mercurio en nuestro organismo y puede ya empezar a hacer un efecto de acumulación y vamos a ver qué puede pasar. Este mercurio ¿dónde lo podemos encontrar? Entonces lo podemos encontrar naturalmente en la actividad volcánica, en la minería, cuando hacemos procesos industriales, entonces hay muchos planificados que contienen mercurio o fertilizantes, las baterías, las pilas con las que trabajamos, entonces los bombillos de luz neón también contienen mercurio, la industria papelera por ejemplo utiliza mercurio para blanqueamiento de estos papeles, o en los laboratorios se utilizan también muchas veces sustancias a base de mercurio para diferentes procesos analíticos. ¿Y qué pasa con todo esto? A todas estas actividades tenemos que darle un control específico. En el caso de los laboratorios, por ejemplo, debe hacerse una disposición de residuos adecuada, donde todos estos metales pesados son separados de todos los residuos del laboratorio y son tratados de una manera diferente por una empresa certificada. Bueno, en Colombia y así como en todo el mundo, ¿qué ha pasado? El mercurio se está produciendo desde hace alrededor de unos 10 años, se estaba importando alrededor de unas 100.000 toneladas de mercurio por año. Este es un problema muy grande, ¿por qué? Porque se estaba utilizando en la minería artesanal. En este caso, ustedes saben que, ¿por qué se utiliza el mercurio en la minería artesanal? Para la producción de oro, es necesario agregar mercurio para hacer una amalgama con el oro y liberarlo de todos los residuos de sólidos. Sin embargo, cuando hacemos después de la amalgama, hacemos una aplicación de calor para liberar el mercurio y dejar el oro puro, todo este mercurio que hace a parte de la amalgama, ¿qué pasa? Se va a la atmósfera por calentamiento o simplemente va a las aguas de los ríos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos contaminando tanto las aguas como el ambiente. Y ahí, de acuerdo con el ciclo de mercurio que ya vamos a ver, estamos contaminando pues todo nuestro ecosistema. La minería artesanal en el mundo, es muy importante, produce hasta alrededor del 20% del oro en el mundo. Alrededor de 15 millones de personas están trabajando gracias a esta labor. Pero resulta que están contaminando alrededor de 70 países, alrededor de que trabajan de esta forma y están contaminando nuestro planeta. En Colombia, conscientes de esta realidad, alrededor del 2013, el Congreso de la República emitió una ley, la ley 1658, donde prohibía el uso de mercurio para la extracción en minería artesanal. ¿Y qué pasó con esta ley? Esta ley dijo, dentro de 10 años, está totalmente prohibido utilizar el mercurio en esta empresa. Van a tener 5 años para idearse sus sistemas, y eso se venció en el 2005, para idearse un sistema donde ustedes pueden extraer mercurio, pueden extraer oro, perdón, sin la utilización de mercurio. Esto ha sido, esto ha ido funcionando. La producción, la importación de mercurio, ya bajó desde las 100.000 toneladas, que yo les comentaba anteriormente, a 5 toneladas por año. Entonces, ya digamos que es esto, pero digamos que el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque, miren lo que pasa con el mercurio en nuestro ambiente. El mercurio, como les decía, por calentamiento, es el único metal que, a temperatura ambiente, emite vapores. Y si lo calentamos, pues emite más vapores, obviamente. Y entonces pasa la atmósfera, llega la lluvia, y con la lluvia, vuelve otra vez a circular, y llega a nuestros cuerpos de agua. Cuando llega a nuestros cuerpos de agua, este metal, por lo pesado, pasa a los sedimentos, dentro de los cuerpos de agua, principalmente. Allí, todos los fitoplancton, pequeños seres, se van a alimentar de este mercurio, junto con los sedimentos. Animales, dentro de la cadena trófica, entre esos otros animales, más grandes, van a tomar, estos pequeños animales pequeños, y van a empezar a biocumular. Y, finalmente, los animales mucho más grandes, pues van a, no solamente a tomar el mercurio del agua, que es presente en esa zona, sino también el mercurio, procedente de otros animales, que a su vez, habían absorbido ya este mercurio. En Colombia, por ejemplo, tenemos el problema con, con los peces grandes. Entonces, como estamos viendo, los peces grandes, como róbalo, pague, atún, hemos encontrado contenidos importantes de mercurio. El atún, básicamente, se está pescando actualmente, en la parte del océano Pacífico Oriental. Bueno, este es el proceso que les comentaba, donde entonces, el mercurio llega a, se llega, llegan los solodos, los pequeños animales, lo procesan, el mercurio llega en forma metálica, y lo forman, y forman un compuesto que se llama metilmercurio. Este metilmercurio, pasa fácilmente, de un organismo a otro, y se va biocumulando. Cuando se ve, va biocumulando, es que quiere decir, que va aumentando progresivamente su concentración. Con el tiempo, pasando de una especie a otra, se biomagnifica, quiere decir, que va aumentando su concentración, no solamente por concentración, sino también por aumento en la cadena trófica. Y finalmente llega a nosotros, que lo estamos consumiendo. El mercurio, entonces, químicamente, podemos encontrarlo de tres formas. Está el mercurio metálico, que emite vapores, como ya les comentaba. Está el mercurio líquido, que llega a los cuerpos de agua, y este mercurio líquido, pasa, tiene la propiedad de pasar a través de la piel, llega a la sangre, pulmones, cerebro y riñones. El más importante, y el que nos preocupa, es el metilmercurio, debido a que, este metilmercurio, llega a nosotros a través de la alimentación. Entonces, este metilmercurio, llega a la sangre, también llega a los pulmones, riñón y cerebro. Y, pero, la buena noticia, es que también lo podemos eliminar. ¿Cómo lo podemos eliminar? Nuestro organismo, dependiendo de este concepto, que es el límite máximo de residuos, el límite máximo permitido, que ya habíamos abordado anteriormente con la casa de plaguicidas, para el caso de metales pesados, también se aplica. ¿Pero cómo se aplica acá? El metal pesado, cuando llega, cuando nosotros lo absorbemos, nosotros lo vamos a ingerir, y a transformar en metilmercurio, si nos llega ya, en forma de metilmercurio, y se pega en nuestro organismo, a los aminoácidos, que contienen azufre, y principalmente están ubicados en nuestros tejidos grasos. Entonces, este metal pesado, va a empezar a acumularse en nuestro organismo. Y entonces, ¿cuándo va a empezar a hacer daño? Cuando pase el límite máximo permitido. Entonces, para los peces pequeños, la Organización Mundial de la Salud, estableció un límite máximo de residuos de 0.5 microgramos gramos, que es lo mismo, que es lo mismo que 0.5 miligramos por kilogramos, es decir, 0.5 miligramos de mercurio, por microgramos de mercurio, por kilogramos de pescado, que vamos a consumir. Este es el límite permitido, para los peces pequeños. Para los peces grandes, entonces, tenemos un límite mayor, que es de un miligramo por kilogramos de mercurio, perdón, un miligramo de mercurio por kilogramos de atún. En este caso, los peces grandes estamos hablando de atún, robalo, agres, y peces inclusive mucho más grandes. ¿Cuándo empezar a ser tóxico? Cuando nosotros estamos tomando este, consumiendo un pescado, con un contenido de mercurio, por encima de este límite, y no le vamos a dar tiempo a nuestro organismo, que lo elimine. Entonces, ahí es cuando empiezan a formarse los problemas del mercurio. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar, ¿cómo lo podemos detectar? Por ejemplo, un nivel normal en la sangre, es alrededor de 5 microgramos por litro. Pero, si ya encontramos, cuando pasa 50, ya decimos, ahí es una alerta. Y cuando ya empieza a hacer daño, es porque ya pasa alrededor de 1.300 microgramos por kilogramo. El mercurio también puede pasar al cabello, después de dos días de haberse ingerido. Y también, una forma confirmatoria, es a través del análisis de los elitrocitos. Cuando ya está presente en alrededor de 2.400 microgramos por kilogramo, es porque ya va a hacer mucho daño. Como ya me les decía, entonces, los mecanismos de eliminación, si es el mercurio que estamos hablando, que tiene diferentes vías de eliminación, nosotros lo podemos eliminar fácilmente. Si es un mercurio absorbido, que lo hemos respirado, entonces lo podemos también eliminar por el lado de los pulmones. Si el mercurio ha ingresado a nosotros de forma inorgánica, o sea, como una sal de mercurio, y va a penetrar en la sangre, pero no se va a acumular en los tejidos grasos, entonces lo vamos a poder eliminar a través de la vía renal, de la orina. Pero si es un mercurio orgánico, como habíamos hablado ya del mercurio orgánico, del metilmercurio, entonces, este lo podemos eliminar a través de vía fecal. La buena noticia es que nosotros sí tenemos la oportunidad de eliminar este mercurio en nuestro organismo, siempre y cuando no podemos regular la frecuencia de consumo de estos alimentos que pueden contener contenidos importantes de mercurio. Por ejemplo, el mercurio, el metilmercurio puede durar en el organismo hasta 120 días, pero generalmente, se dice que alrededor de 69, 70 días, ya el organismo es capaz de eliminar la mitad del mercurio que ha ingerido a lo largo de este periodo de tiempo. ¿Qué pasa con el mercurio? Entonces, ¿cómo nos afecta? Se ha habido, se conoce, por ejemplo, que el mercurio puede atravesar la placenta y puede afectar a poblaciones como los fetos, los niños menores, las mujeres embarazadas y las personas adultas, son siempre las poblaciones en riesgo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocasionar problemas en el sistema nervioso central, entonces puede ocasionar que la persona disparíe, que pierda la memoria, cosas así. Hubo un gran desastre, que de pronto muchos de ustedes ya conocen, que es en la bahía japonesa de Minamata, donde alrededor de los años 50, una empresa acostumbraba a eliminar los residuos al mar, los residuos industriales al mar que contenían mercurio. Muchos peces estuvieron consumiendo, absorbiendo todo este mercurio, la población estuvo pescando estos peces y hubo una gran intoxicación, alrededor de 20.000 intoxicados hubo en ese momento y más de 900 muertos. Esto creó una conciencia mundial de que teníamos un problema con el mercurio, que es un metal que cuando, no obstante, la naturaleza puede estar en pequeñas cantidades, cuando interviene el ser humano, lo podemos magnificar y ahí es donde vienen los problemas. Entonces se creó una reglamentación alrededor de este desastre de Minamata. En 1971 en Irak también hubo un caso también muy conocido, donde precisamente estaban fumigando semillas con metilmercurio. Con estas nuevas semillas se hizo el trigo, se procesó el trigo, pasó a través de todas estas plantas y llegó a la harina con que hicieron producción de pan y muchas personas, pues, estuvieron intoxicadas y alrededor de 500 muertos hubo en esa ocasión. En Colombia también conocemos un caso donde, precisamente, mucha harina se contaminó con un flaguicida que contenía mercurio en sacos de harina. El flaguicida se regó en el mismo camión donde se transportaba y se empezó a producir el pan y todo esto, todos los productos de panadería y hubo mucha gente intoxicada en Boyacá. Bueno, ¿cómo podemos saber si hay un síntoma de intoxicación con mercurio? Una intoxicación puede ser aguda o crónica. Estos son síntomas crónicos, cuando hay una salivación excesiva, cuando hay dificultades para respirar, cuando hay bronquitis, cuando hay temblores, cuando hay cambios en la personalidad, como les decía, que afecta el sistema nervioso central y puede ocasionar, entonces, daño renal y respiratorio. Afecta órganos como el sistema nervioso, el hígado, riñones, la boca y, principalmente, el sistema nervioso central. Los metales pesados generalmente atacan el sistema nervioso central. Bueno, ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué tipo de peces puedo comer de manera segura? Pues bien, hay buenas noticias, y es que los peces pequeños, los peces de cultivos, generalmente no contienen niveles importantes de mercurio y nosotros los podemos consumir y podemos eliminar el mercurio, si está presente dentro de ellos, de una forma natural, sin que nos cause daño. Acuérdense que solamente va a causar daño cuando lo consumimos de una manera frecuente y este contenido en este pez está por encima del límite máximo permitido. Y es donde ahí nos va a empezar a hacer daño. Entonces, animales como el salmón, el camarón, las sardinas, la tilapia, generalmente contienen contenidos muy bajos de mercurio. Hay un segundo grupo, que son los animales que tienen un contenido un poco mayor, ahí encontramos, por ejemplo, el altún, el róbalo, la carpa, el pargo rojo, que ya pueden contener contenidos importantes de mercurio. ¿Por qué? Porque están en la parte superior de la cadena trófica. Entonces, ellos a su vez, como yo les explicaba, han absorbido mercurio, tanto del agua circundante, como se han alimentado de otros animales que a su vez ya tenían mercurio en su interior. Hay otro tipo de animales, otra escala de animales, que también contienen mercurio en altas cantidades, y ahí sí, generalmente están por encima de los límites permitidos, como es el tiburón, el pez espada, y algunos tipos de atunes también, hay diferentes tipos de atunes que también son de un tamaño mayor, y por ejemplo, y pueden contener importantes contenidos de mercurio. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, lastimosamente, somos el segundo país con mayor problema de contaminación por mercurio. Como les decía, estamos importando alrededor de 100 toneladas, 100 mil toneladas de mercurio por año, ya ha disminuido gracias a la normatividad, y esperemos que hacia el 2023, ya el uso de mercurio en la minería artesanal ya sea cero. Vamos a ver cómo va progresando este programa. ¿Qué pasa en Colombia? Entonces, en Colombia hemos encontrado, por un estudio que hicieron en la Universidad Jorge Tadeo de Lozano, y fue publicado en el 2020, encontramos que precisamente en los departamentos, donde hay mayor minería intensiva, son los departamentos, aquí en la zona roja, ustedes pueden ver, Chocó y Antioquia, donde hay mayor contaminación de mercurio, y los niveles pueden estar por encima de entre 0.6 y 1.1 miligramos por kilogramo, y qué quiere decir, que en todos los casos, la población que está consumiendo este pescado, puede estar teniendo problemas de intoxicación con este elemento. En estos estudios se encontró que aproximadamente, en el atún enlatado, alrededor del 30, en Cartagena, aproximadamente el 34% del atún que se encontró en esta región, que se analizó en este estudio, estaba por encima del límite máximo permitido de una parte por millón, y aproximadamente el 59%, si lo comparamos con el límite propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que es un poco más estricto, en 0.5 partes por millón. ¿Qué significa esto? Que existe, digamos, una contaminación, una contaminación con mercurio, donde la población está consumiendo este pez, y podemos estar teniendo problemas, que ya lo sabemos que sí nos tenemos. Bueno, hay una parte que aquí yo quiero llamar atención, y es, ¿cómo podemos estar seguros qué es lo que estamos consumiendo? La única forma de todos nosotros poder tener, como aterrizar nuestro entorno, es cuando somos capaces de medir estos contaminantes en el laboratorio. Entonces, por eso nosotros tenemos que contar con metodologías analíticas confiables. ¿Esto qué significa? Que tengamos que, que para cada uno de estos datos que se están generando, de que pasó el límite máximo permitido, que no lo pasó, esto sale de un dato de un laboratorio, que es lo que nosotros nos ocupamos de aquí en el Centro de Biosistemas. Entonces, para hacer un análisis de mercurio, nosotros hacemos un proceso de digestión, donde digerimos toda la parte comestible del pescado, y lo volvemos una digestión ácida. Agregamos ácido a este material, a esta zona abdominal, y de ahí extraemos el mercurio que pueda estar presente en el pescado. Después, también tenemos que contar con que el analista que trabaja este análisis, debe ser una persona totalmente formada, que investiga todas las normas de calidad, y también hay una parte fundamental, y es que el equipo con el que podamos medir, debe ser capaz de medir en los niveles que el contaminante hace daño. Entonces, yo les hablaba, que estamos hablando aquí de microgramos por kilogramo, o sea, partes por millón, entonces tenemos que tener un equipo, que en este caso se llama un equipo, un espectrofotómetro de autosfera atómica, acoplado a un generador de hidruros. Este equipo me permite determinar el mercurio, a los niveles que yo puedo interpretar y decir, ¿puedo consumir mi pescado con toda tranquilidad o no? Obviamente, todos estos resultados analíticos deben estar bajo un sistema de calidad. Bueno, aquí les presento algunos resultados que hemos tenido, así que hemos venido agrupando a lo largo de muchos años. Nosotros semestralmente con la profesora Luz Estela, entonces venimos haciendo prácticas donde determinamos, hacemos análisis donde miramos el contenido posible mercurio en pescados como atún, que es la primera, bagre, bocachico, mero, mojarra, y que encontramos, tiburón inclusive, también hicimos, y que encontramos que precisamente hay muchos compuestos, por ejemplo, el atún en este caso encontramos aquí en abril de 2015, que pasaban los límites máximos permitidos. El bagre también, acuérdense que el bagre tiene un límite máximo permitido de 500 microgramos por kilogramo, en muchos casos el bagre, está por encima del límite máximo permitido, ¿qué quiere decir? Como ya lo dijimos, entonces, que si lo conseguimos, consumimos con mucha frecuencia, se va a acumular en otro organismo, y entonces, nuestro sistema va a empezar, no va a ser capaz de, si tenemos poca grasa o tenemos un bajo peso, entonces, no vamos a tener capacidad de retenerlo, y va a pasar al cerebro, a los riñones, al hígado, y va a ocasionar la contaminación que tanto tenemos, tememos. Bueno, esto es una forma de aterrizar, es una fórmula que propone la Organización Mundial de la Salud, junto con la FAO, donde nosotros podemos calcular cuánto pescado yo puedo consumir por semana, si yo le echo un análisis a mi pescado, y puedo decir, entonces, la concentración de mercurio en este pescado, es de tanto, y de acuerdo con mi peso corporal, entonces, cuánto de este pescado yo puedo consumir con semana, y no me va a hacer daño. Entonces, aquí está un ejemplo, donde, por ejemplo, podemos decir que una persona, un peso promedio, una persona de 58 kilos, y va a consumir un bagre, y a ese bagre le hicimos el análisis en laboratorio, y resultó que tuvo un contenido de mercurio, por encima del límite máximo permitido, 751 microgramos por kilogramo. De acuerdo con la FAO, entonces, dice que se está permitido que se consuma, que la dieta, la dosis de consumo debe ser de 1.6 mil microgramos de mercurio por kilogramo de peso corporal por semana. Entonces, para saber cuánto de este pescado puedo comer yo semanalmente, aplico esta fórmula, y me da que si yo consumo alrededor de 123 gramos de bagre, que contenía 751 microgramos por kilogramo, o sea, estaba por encima del límite máximo, no me va a hacer daño si lo consumo máximo 123 gramos por semana. ¿Por qué? Porque le va a dar oportunidad a mi organismo que lo pueda eliminar a través de las diferentes fuentes que ya les mencioné. Bueno, simplemente esto es como para hacer una brevoca, de que es un caso de los metales pesados, un contaminante esquímico junto con los antibióticos, otro ejemplo más de contaminantes químicos, que es necesario, que nosotros creemos conciencia, que somos capaces de exigir y de poder controlar en nuestra cadena alimentaria, que todos exijan todas las cadenas, todas las buenas prácticas de manufactura, de producción, para que nosotros tengamos la posibilidad de consumir alimentos sanos. Entonces, en la medida que nosotros vayamos siendo más conscientes de esta posibilidad, entonces, toda la cadena se va a sensibilizar y podamos tener la tranquilidad de que nosotros estamos consumiendo pescado, sin tener que preguntarnos, ¿tendrá o no tendrá algún metal pesado? Esta es como la moraleja que quiero decir, pero no se alarmen, porque acuérdense que nuestro organismo también puede eliminarlo. Bueno, muchas gracias. Ah, y no olvidemos también, que no solamente, no podemos enfocar ese tipo de contaminación, no solamente hacia nosotros los humanos, sino también acortémonos de los animales, ¿no? Entonces, si estamos fumigando, si estamos aplicando metales, regando con aguas contaminadas, con metales pesados, todo esto, también estamos afectando el ecosistema de los animales. Entonces, así como ellos, también tenemos que, no solamente cuidar nosotros, sino cuidar nuestro ambiente. Bueno, gracias. Entonces, damos paso. Gracias, Adriana. Le damos paso a Paola, Paola Andrea, que nos va a hablar de inocuidad microbiológica. Gracias, Paola. Listo, muy buenas tardes. Mi nombre, como dijo Luz Estela, es Paola Azcayón. Soy microbióloga industrial. Actualmente, estoy coordinando el laboratorio de microbiología, de acá, del Centro de Biosistemas. Entonces, vamos a comenzar ahora la presentación, que tiene que ver con toda la parte microbiológica de los alimentos. Entonces, para comenzar, nos vamos a hacer esta pregunta, que si es posible enfermarnos con alimentos aparentemente limpios. Entonces, una vez nosotros compramos los alimentos, nos fijamos que estén de buen estado, pues digamos que esas son como las principales recomendaciones, que generalmente, pues, nos han enseñado a través del tiempo. Entonces, con esta pregunta, iniciamos, hablando de la inocuidad microbiológica en alimentos. Bueno, entonces, para comenzar, debemos conocer el término de inocuidad alimentaria. Esto tiene que ver, o bueno, es el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción. Aquí es el tema que, pues, nos habló Luz Estela, acerca de las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, su almacenamiento. Entonces, debemos tener en cuenta, pues, esos factores, en los cuales vamos a almacenar nuestros alimentos, su distribución, también existen las buenas prácticas de transporte, los alimentos que deben ser transportados bajo refrigeración. Bueno, todo esto que la cadena de producción nos brinda. Y por último, nosotros, como consumidores, tenemos esa gran importancia, a la hora, pues, de preparar nuestros alimentos, ya sean crudos, o cocinados, para mantener esta inocuidad alimentaria adecuada. Entonces, ya una vez tenemos estos productos en post cosecha, hay varios factores que se van a ver reflejados. El primero de ellos, pues, son factores mecánicos que tienen que ver con esta manipulación. Esta manipulación, pues, debe ser correcta para no llegar a abrir, digamos, heridas o esto en los vegetales y frutas, sobre todo en las carnes. También tiene mucho que ver, digamos, los factores físicos, como la temperatura, la humedad, la luz, estos pueden llegar a afectar estos alimentos en post cosecha. Los químicos, que tienen que ver con las oxidaciones, acciones enzimáticas, o cuando añadimos sustancias que no son propias de los alimentos, como nos acaba de hablar Adriana. Y por último, los biológicos, esto tiene mucho que ver, digamos, con la presencia de plagas en post cosecha, plagas como insectos, o también como microorganismos, que es lo que nos vamos a enfocar en este ratico. Entonces, ya para entrar a hablar de microorganismos, entonces, los microorganismos son un grupo de, pues, así como su nombre le dice, de organismos, como bacterias, hongos, levaduras, virus, protozoarios, y almintos, y todos ellos, o muchos de ellos, pueden producir toxinas y metabolitos secundarios, que nos van a generar, algunos de esos microorganismos, enfermedades transmitidas por alimentos, que se conocen como las etas. Entonces, ya para enfocarnos en la parte de alimentos, o en microorganismos que tienen que ver con alimentos, estos también están divididos en patógenos, que son los que nos van a causar a nosotros enfermedades. Los saprófitos se consideran como organismos, microorganismos que son normales en el ambiente, encontrarlos en el ambiente. Los benéficos, que son aquellos que nos van a proporcionar algún beneficio, en la preparación de nuestros alimentos, o sobre todo en la industria alimentaria. Y los alteradores, que son los que se encargan de descomponer, de la descomposición de estos alimentos en poscosecha. Entonces, en la industria alimentaria, vemos que tenemos los microorganismos beneficiosos, son los utilizados para elaborar alimentos, como el queso, como el yogur, cerveza, vino, que esto ya después es un tema aparte. Están los alterantes, que son más que todo bacterias y hongos. Estos, pues digamos, que son considerados como desagradables a nuestros sentidos, digamos al olfato, porque muchos de ellos producen sustancias secundarias, desagradables, pero pues realmente ellos no son los que nos van a enfermar a nosotros. Los que nos van a causar a nosotros una enfermedad transmitida por alimentos, son los patógenos, y esto se caracteriza, danos su diferencia, es que ellos no van a hacer cambios, o no van a realizar cambios en los alimentos, y por eso es que se vuelven importantes. Ya que nosotros, con nuestros sentidos, no los logramos ver, porque no, pues digamos que no saben a nada, no huelen a nada, no los alcanzamos a ver, en un laboratorio es donde se puede verificar si estamos consumiendo o no algún alimento con presencia de estos microorganismos. Listo, entonces ya para entrar en el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos o las ETAs, este es el síndrome originado por la ingestión de alimentos y de agua, en este caso el agua entra dentro de este grupo de alimentos, que contienen agentes etiológicos en cantidades tales que afectan la salud del consumidor. Digamos que esta cantidad es importante conocerla, ya que muchas de estas bacterias, si contiene una, pues no nos va a causar esta enfermedad, mientras que si consumimos, digamos una cantidad importante, pues esto ya es lo que nos va a causar la enfermedad. Entonces en cuanto a estas enfermedades, tenemos las infecciones alimentarias, que es consumir como tal el microorganismo, ya sea la bacteria o el virus, y tenemos las intoxicaciones alimentarias, que es consumir la toxina producida por estos microorganismos o una intoxicación por las sustancias químicas producidas. Listo, entonces hablando del agua, entonces el agua pues como ya hemos visto, como ya sabemos, el agua tiene contaminación tanto industrial como la doméstica, esta contaminación doméstica, proporciona gran materia orgánica, y sobre todo microorganismos fecales. Estos microorganismos, son los que van a originar estas enfermedades de origen hídrico. ¿Qué hacemos nosotros, digamos a nivel nacional, y en cuanto a los laboratorios, para conocer si el agua es de buena calidad, o no es de buena calidad para hacer un riego en cultivo? Entonces, se hace un control de calidad microbiológica del agua, pero ¿qué pasa? nosotros como laboratorio no podemos cuantificar o no podemos identificar los patógenos que, pues digamos que están en el agua, si no utilizamos unos microorganismos que se llaman indicadores. ¿Esto por qué se hace? Porque es de muy alto costo, y se necesitaría un laboratorio muy especificado, y muy especializado, en realizar este tipo de análisis. Por esta razón, entonces, a nivel nacional, y pues digamos que los expertos, han determinado que se deben utilizar indicadores de contaminación fecal, que son los microorganismos que tienen un comportamiento similar a los patógenos. Ya sea en su concentración o la reacción frente a factores ambientales, digamos que se comportan similares a los patógenos, y son mucho más fáciles de cuantificar, y mucho más rápidos de cuantificar en un laboratorio. Estos son los agentes biológicos que podemos encontrar en el agua, generalmente, entonces son las bacterias patógenas, los elmintos, los protozoos, y los virus también pueden llegar por el agua. Entonces, estos indicadores utilizados generalmente en los laboratorios, son las bacterias, que vienen, se llaman entéricas, que son las que están en nuestro intestino, los principales indicadores son los coliformes, que son los que están en la resolución actual, en las resoluciones actuales, ya sea para agua de consumo humano, o para agua de riego agrícola, streptococcus y clostridium. Como les mencionaba, estas bacterias se parecen mucho a las bacterias que son patógenas para nosotros, pero son mucho más fáciles de cuantificar, identificar en un laboratorio, por eso se ha determinado que estas son las que se deben hacer para un análisis de calidad del agua. Tenemos los virus, pueden haber hasta 140 virus patógenos, que nos van a causar gastroenteritis, es decir, dolor de estómago, enfermedades, digamos, de toda nuestra parte, tracto gastrointestinal, la hepatitis también, y también hay unos indicadores, es decir, unos virus mucho más fáciles de cuantificar que los virus patógenos en humanos. Y lo mismo sucede con los parásitos, hay protozoos y hay elmintos, están dentro de estos, los nematodos, bueno, los quistes, los estodos, y estos, digamos, su principal indicador es ascarios lumbricoides, que es, pues digamos, un parásito conocido, tiene, estos parásitos se caracterizan por, permanecer en largos periodos, en el suelo, en el agua, y nosotros no tenemos muy buena respuesta inmune frente a ellos. Entonces, por esto se, digamos que se han convertido como en importantes en la parte de calidad de agua. Aquí les voy a hablar entonces de unas cuantas bacterias que hemos considerado importantes darles a conocer, ya sea porque, digamos que son como conocidas, no son, y son enfermedades, son bacterias que han causado a lo largo de la historia de brotes importantes a nivel mundial. La primera de ellas es E. coli, Escherichia coli, es un hombre científico. Esta bacteria, en el año 2011, en Europa, digamos que tuvo una importancia, ya que hubo 270 afectados por el consumo de un pepino, seguramente por mal riego, específicamente en Alemania. Entonces, esta bacteria se caracteriza porque pues nosotros normalmente en el intestino, en nuestro estómago, lo tenemos y todos los animales de sangre caliente realmente lo contienen, pero esta bacteria tiene unos grupos o subgrupos que se vuelven patógenos para nosotros. Entonces, estos son los nombres, digamos que son los nombres como científicos, por así decirlo. Estos son los que realmente van a causar una enfermedad. No quiere decir que si en un examen de laboratorio nos aparece E. coli, quiere decir que estemos enfermos. No, porque es una bacteria normal. Si llegamos a enfermarnos por una E. coli, quiere decir que es por alguna de estas subgrupos de E. coli. Su principal reservorio es el ganado, bovino, quiere decir que por carne molida, por ejemplo, es una fuente importante, es de gran importancia para llegarnos a enfermar. Las verduras y frutas y ya sabemos que por el agua también puede llegar esta bacteria y las frutas y verduras pueden estar relacionadas con el tema del agua y obviamente en el suelo también puede sobrevivir esta bacteria. Dos enfermedades muy importantes que ella puede producir, una inflamación del colon que se llama colitis hemorrágica, es una, digamos, una diarrea muy complicada de tratar y una de estas bacterias o este grupo de bacterias es capaz de producir una toxina que puede dañarnos los riñones. Entonces, digamos que ya hay su importancia a conocerla y a manejarla. otra bacteria digamos que ha sido importante a nivel mundial se llama cronobacter esta bacteria por primera vez apareció en 1958 en Europa esta bacteria su importancia radica en los bebés recién nacidos ya que esta bacteria se encuentra más que todo en leche en polvo en leche digamos que se usan para los peteros entonces digamos que esa importancia se ha dado porque ha dado brotes importantes sobre todo en hospitales por una mala manipulación de teteros de una mala esterilización y se han muerto pues muchos bebés a causa de estos o pueden llegar a producir una meningitis o una hidrocefalia en bebés según la OMS pues digo digamos que su consejo digamos que su recomendación es que estas fórmulas lácteas tienen que ser con aguas a temperaturas superiores a los 70 grados centígrados y que estas leches fueran consumidas máximo hasta dos horas después de su preparación para evitar este tipo de brotes en los hospitales con los recién nacidos la siguiente bacteria pues muchos de nosotros la hemos escuchado es Salmonella por una enfermedad muy conocida que se llama Salmonellosis causa fiebre diarrea acuosa y puede llegar a causar una infección en la sangre que se conoce como septicemia también puede causar un síndrome que se llama síndrome Reiter que da como conjuntivitis y inflamación en las articulaciones entonces no quiere decir que las enfermedades transmitidas por alimentos únicamente nos afecten el sistema gastrointestinal sino que también nos pueden producir otros síntomas como estos los principales reservorios de esta bacteria pues el pollo todos sus derivados el huevo en los cereales en el melón también hubo un brote importante hace unos años en el cerdo también y únicamente necesitamos de 10 a 1000 microorganismos para llegarnos a infectar entonces estas son algunas medidas de control que se debe manejar desde la cadena de producción como es utilizar el agua potable tanto para cultivos como para las crías de los pollos usar probióticos en pollos sabemos que los probióticos son bacterias benéficas que van a digamos a poblar el intestino de estos animales y no va a dejar que llegue esta bacteria una buena cocción ya sea del pollo de los huevos y bueno de todos sus derivados y por último en cuanto a bacterias tenemos esta bacteria que se llama Staphylococcus es una bacteria que no va a causar la muerte digamos que no es mortal en su mayoría de casos pero se vuelve importante ya que es el segundo agente causal de enfermedades transmitidas por alimentos en Colombia y es el primero en causar enfermedades en restaurantes esto porque sucede porque esta bacteria generalmente se da cuando recalentamos la comida y se da un mal recalentamiento de la comida es decir de refrigeración la pasamos un ratito por calor y ahí es cuando esta bacteria se va a digamos a producir o a propagar mucho más fácil por eso tenemos acá una imagen de un arroz con pollo porque ya sabemos que en los restaurantes digamos que es un un plato que se digamos que se va a recalentar fácilmente o en alimentos con varias mezclas como la pasta con carne también entonces si no está bien cocida la carne o bien cocida alguno de estos ingredientes la vamos a provocar en Paraguay en el 2007 hubo 400 infectados por el consumo de leche entonces digamos que por eso también tuvo como su importancia su periodo de infección va de 30 minutos a 2 horas es decir después de 30 minutos de consumir el producto podemos tener intoxicaciones como vómito arcadas por dolores hipotermia o dolor de cabeza se recomienda que la temperatura sea mayor a 68 grados centígrados y esto digamos que puede ya asegurar que esta bacteria ya digamos que no va a estar una buena refrigeración de los alimentos evitar el recalentamiento de los alimentos como lo mencionaba antes y hacer un buen lavavio y desinfección pues para evitar tanto las toxinas de esta bacteria como la bacteria como tal ahora vamos a entrar a un tema que pues en este momento nos está tocando mucho en nuestras vidas a nivel mundial y es el tema de los virus entonces un virus que es un virus entonces un virus es una partícula bueno ahorita en la siguiente depositiva lo vamos a ver pero en cuanto a enfermedades transmitidas por alimentos se considera que el 40% de estas enfermedades es producto de un virus y se necesita dosis muy pequeñas para enfermarse entonces como vemos en esta imagen tenemos cuatro grupos de virus importantes que es la influencia del coronavirus entonces ahorita lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo esto principalmente nos va a afectar digamos el sistema respiratorio los pulmones mientras que los norovirus y los rotavirus se encuentran principalmente en todo pues el digamos en el sistema digestivo cuál es la característica de un virus no va a deteriorar nunca un alimento sino únicamente va a estar presente en la superficie de ellos y se necesita una buena potabilización del agua también estos son algunos ejemplos de virus presentes en alimentos causando enfermedades transmitidas por alimentos y bueno ahora sí vamos a entrar al tema del coronavirus del COVID-19 que es lo que estamos viendo esto es una imagen digamos como se ve el virus digamos un virus lo que hay dentro del virus más que todo entonces como lo decía un virus es una partícula es un microorganismo que está compuesto en su interior por un material genético por ya sea ADN o ARN y están envueltos por una cápsula fabricada por proteína entonces ellos los virus necesitan necesariamente una célula para replicarse para sobrevivir para cubrir todo su ciclo de vida si no está dentro de esa célula ya sea humana o animal ellos no se van a poder replicar por sí mismos ya con esto entonces según la Organización Mundial de la Salud y en la página están digamos que yo extraje tres puntos importantes de digamos ideas importantes que están allí la primera de ellos es que la transmisión del virus ocurre con mucha más frecuencia a través de gotitas respiratorias es decir por una persona infectada que mediante fómites fómites son todos aquellos cuerpos inertes pero que pueden contener en su superficie partículas o microorganismos como tal la segunda idea importante es que hay evidencia que indica que este este virus puede permanecer viable durante horas o días sobre superficies de varios materiales entonces esto pues lo han dicho en medios de comunicación está digamos en mucha bibliografía podemos encontrar que ellos pueden sobrevivir sobre madera sobre cobre metal papel etcétera pero como lo dije anteriormente el virus no se va a replicar sobre esta superficie entonces hay muchas maneras de nosotros poder evitar esta infección y como lo evitamos limpiar muy bien y desinfectar una cosa es limpiar otra cosa es desinfectar limpiar es remover las partículas sucias que nosotros pues alcanzamos a ver y desinfectar es utilizar una sustancia que realmente vaya digamos vamos a destruir esta proteína de la cual está cubierto el virus y pues esto no solamente nos va a ayudar a evitar una infección por coronavirus sino por muchos otros virus que pueden estar presentes en los ambientes entonces nosotros nos preguntaremos bueno y qué pasa con los alimentos o por qué está digamos relacionada y muchas personas se preguntarán que cómo nosotros hacemos o si es posible nosotros enfermarnos por consumir una fruta o una verdura que haya estado en contacto con este virus entonces también en la organización mundial de la salud en la página dicen cómo podemos comprar con seguridad en las tiendas comestibles en este momento no hay evidencias no hay ningún caso confirmado de alguna persona contagiada que se haya infectado a través de un alimento o de un envase esto por qué y nosotros como digamos como en este momento debemos estar muy conscientes de hacer una buena desinfección de todo aquello que compremos y cómo podemos lavar y desinfectar estas hortalizas entonces también hay muchas sustancias que ya por la EPA han sido digamos avaladas ellos dicen que las debemos lavar como en cualquier otra circunstancia con agua potable pues cocinarla si es posible y obviamente antes de consumir estas frutas y estas verduras lavarnos también muy bien las manos con agua y con jabón porque se ha vuelto tan importante el agua y el jabón digamos para la desinfección de nuestras manos lo que pasa es que la envoltura del virus tiene unos lípidos que son digamos unas sustancias y el agua y el jabón es capaz de romperlas entonces por esta manera las logramos destruir y pues no solamente el agua y el jabón por eso está el alcohol el cloro bueno y muchas otras sustancias que pueden que son capaces de hacer una buena desinfección entonces ¿cuáles son los principales desinfectantes para alimentos? entonces según un artículo hecho en España entonces hay varias mezclas hay sustancias que nosotros pues digamos que podemos tener a diario en nuestra casa que no son difíciles de conseguir como por ejemplo el ácido cítrico que es el ácido que tiene el limón más sal se pone en un litro de agua una cuchara de sal más una más un una cuchara de sal más medio limón y esto se puede llegar a desinfectar muy bien el coronavirus tenemos otra mezcla que es el vinagre más el bicarbonato entonces podemos introducir en esta mezcla los alimentos bueno sobre todo frutas y verduras durante una hora y después se retira muy bien con agua y ya los podemos consumir tenemos que el cloro en un muy pequeña concentración que es una cucharada por litro de agua también podemos desinfectar alimentos por medio de este método tenemos el vinagre digamos que se recomienda en forma de spray y el agua oxigenada es otra sustancia que podemos conseguir fácilmente y podemos utilizar para desinfectar nuestros alimentos todo esto digamos que cualquier método que vayamos a utilizar se lava muy bien con agua y ya los alimentos se vuelven aptos para el consumo listo entonces digamos que lo anterior fue específicamente para alimentos ahorita estos son algunas sustancias como les decía que están en la página de la EPA en esa página pues vamos a encontrar pues nombres comerciales de productos yo acá simplemente los voy a nombrar no voy a nombrar marcas comerciales está el hipoclorito de sodio el ácido cítrico como les dije antes tenemos el amonio cuaternario el peróxido de hidrógeno ácido láctico el alcohol que también ha sido muy usado y obviamente pues el agua con jabón también nos puede ayudar a desinfectar muy bien superficies en general incluyendo pues nuestras manos también ya por último bueno estas son algunas recomendaciones en general que debemos utilizar en el momento de comprar de refrigir digamos de almacenar alimentos siempre cuando vayamos a adquirir algún alimento enlatado más que todo en una tienda debemos fijarnos muy bien que no vaya no vaya a estar embombado que no pues digamos de la fecha de vencimiento los productos que sean de refrigeración que siempre mantengan su cadena de frío porque cuando se rompe esa cadena de frío es cuando digamos que los patógenos o los microorganismos alcanzan un mayor crecimiento no mezclar los alimentos unos con otros para evitar contaminación cruzada cuando un alimento esté congelado la mejor manera de descongelarlo no es a temperatura ambiente ni en su cocción sino dejarlo en refrigeración por lo menos la noche anterior o el día anterior o en su efecto hacerlo por medio del microondas siempre hacer una higiene y desinfección que es lo que hemos estado hablando y mantener siempre lo crudo y lo cocinado por separado para evitar esta contaminación cruzada bueno entonces espero que les haya gustado nuestra conversatorio el día de hoy digamos que todo esto fue un conocimiento adquirido acá en el centro de biosistemas cada una en su área y estamos abiertos a sus preguntas a sus comentarios y esperamos volvernos a encontrar muchas gracias paola muchas gracias Adriana esto es lo que teníamos para presentar pero ahora vamos a dar pie a preguntas de manera general mientras Grace me avista las preguntas de manera general entonces uno lavar muy bien los alimentos cierto como lo vimos porque al lavarlos pues podemos arrasar todo lo que son sustancias sustancias algunas sustancias químicas cierto que se encuentran en las superficies de contacto y muchos de los microorganismos y de patógenos dos cocinar muy bien los alimentos que se deben cocinar sobre todo lo que son carnes pollos ojo a la hora de recalentar los alimentos ya nos explicó bastante bien pescado o atunes que tengan contaminación de mercurio creería yo que no sé para mi peso a ver cuánto peso como 58 kilos no puedo no alcanzo a consumir una lata semanal de atún es un poco menos de la lata de atún para consumir en la semana entonces ojo con la frecuencia de lo que estamos consumiendo que se me queda dos buenas limpieza de asepsia hoy en día más y más con este coronavirus en el cual estamos viviendo antes de la pregunta de las que le vamos a dar paso a las preguntas hay un tema que quiero preguntarle directamente Adriana y es que hoy en día con esto de la cuarentena nos volcamos también a comprar muchos alimentos enlatados muchos alimentos embutidos muchos alimentos que están procesados entonces mi pregunta es estos alimentos que tienen no sé sustancias químicas con conservantes o preferiblemente alimentos frescos Adriana para ti gracias gracias como yo les decía en mi presentación hoy en día todos nosotros estamos migrando hacia la alimentación saludable que quiere decir esto que debemos consumir alimentos en lo posible que sean de origen orgánico que no tengan preservantes ¿por qué? porque estos si los consumimos con mucha frecuencia también estos aditivos también se pueden estar acumulando en nuestro organismo y no los vamos a estar eliminando con mucha frecuencia es mejor definitivamente los nitratos en los enlatados los metales pesados también digamos si el envase no ha sido suficientemente bien tratado también puede transmitir metales pesados a los alimentos ¿qué otra cosa? pues digamos que todos estos alimentos son muy ricos son muy agradables de consumir de vez en cuando pero lo fundamental es que nosotros tendamos hacia la alimentación hecha en casa digamos así y tengamos todos cuidados las medidas de seguridad las que nos contó Paola cómo podemos tratar nuestros alimentos para que siempre estamos seguros que estamos consumiendo un alimento seguro por eso digamos que también parte de la moraleja que quería transmitir es que nosotros entre más conscientes estemos de cuáles tipos de contaminantes pueden llegar a nuestros alimentos digamos que vamos a empezar a exigir a las tiendas de barrio a todo el gobierno que por favor hagamos los controles adecuados para asegurarnos que la alimentación que nosotros estamos consumiendo son alimentos seguros este tipo de movimientos hace muchos años ya se dio en Europa en Estados Unidos y ellos son consumen sus alimentos con mucha más tranquilidad y nosotros que tenemos esta despensa de alimentos tan maravillosa debemos entonces tener la tranquilidad de que podamos tener toda esa gran variedad de alimentos sin que nos vaya a causar daño esto es un trabajo de toda la comunidad todo el sistema productivo desde el campesino el productor el distribuidor el productor y todas las personas los que nos estamos consumiendo y junto con el gobierno para que digamos que seamos listo muchas gracias Adriana aquí nos ayudaron a como tenemos varias preguntas nos ayudaron como a consolidarlas entonces le solicito el favor a Grace que nos ayude a consolidar las preguntas perfecto profe buenas tardes ¿me escuchan bien? si si te escuchamos perfecto muchas gracias a todos los más de 70 conectados que tenemos en este conversatorio que todavía permanecen acá damos paso a las preguntas Juliette Sandoval preguntó lavar los frutos con agua y bicarbonato y dejarlos sumergidos durante un tiempo reduce el riesgo de contaminación esta pregunta se la dejo a Paola bueno como Paola tiene algo ahí con la conexión como ella lo explicó al final el uso del bicarbonato ya listo muchas gracias que pena la demora bueno como le expliqué en cuanto a la contaminación microbiológica es una de las alternativas es una de las alternativas para digamos la desinfección en cuanto a bacterias virus hongos no toquen mucho el tema también sirve para desinfección de hongos los hongos no nos van a causar a nosotros enfermedades como tal lo que hacen los hongos es acumularse en nuestro cuerpo y pueden llegar a producir enfermedades crónicas pero el bicarbonato y el cloro y digamos que todas las alternativas que di al final de la presentación son digamos que muy buenas en cuanto a la desinfección de alimentos sobre todo si es una de mis preferidas meto la cuña o sea a mi me gusta hacer la mezcla de bicarbonato con vinagre y dejarla aproximadamente unos 45 minutos lo que es las frutas y las hortalizas antes de consumo pero bueno arrastra solamente patógenos y plagistidas pero los que están de contacto solamente los que están en la superficie si son plagicidas que están adentro que son sistémicos como lo vimos en la presentación eso sí no pueden ser digamos que eliminados por el bicarbonato gracias la siguiente Grace la siguiente dice ¿qué acción tiene el hipoclorito diluido en agua sobre alimentos que consumimos? bueno según los artículos que están digamos ahí en digamos en diferentes fuentes de bibliografías el cloro es efectivo se puede usar en muy bajas concentraciones para los alimentos pues ya que es una sustancia que pues no debemos consumir digamos que mucho incluir mucho en nuestro organismo pero sí es efectivo para la desinfección y más que todo ahorita en este momento como para el tema del coronavirus es muy efectivo para alimentos sobre todo pues la dosis que se recomienda son cinco gotas por litro cinco cucharaditas perdón por litro de agua entonces sí sí se recomienda para desinfección de alimentos listo muchas gracias paola siguiente nos preguntan la mayor contaminación biológica que se dan los productos agrícolas frescos sea por la manipulación y manejo en los mercados de verduras ¿qué tratamientos son los más indicados e inocuos para contrarrestar ese tipo de contaminación de alimentos de almacenamiento nosotros pues lo que hemos hablado el cloro el alcohol son muy buenos desinfectantes el vinagre dependiendo digamos del lugar en el cual estemos hablando pero si es una cadena de alimentos hay muchos desinfectantes que ahora están en el mercado que son aptos para alimentos como es pues digamos que ahorita hay un amonio cuaternario apto para alimentos no lo aquí no enfaticé mucho con esto porque pues digamos que no todos los amonios son aptos para el consumo pero en el mercado encontramos muchos desinfectantes para superficies y complementario a eso digamos el lavado de las canastillas el lavado de los de los sitios de los supermercados de los camiones que van a transportar del uso digamos de guantes y tapabocas del personal que tiene que ver en esa cadena de poscosecha y de transporte de alimentos gracias fabio alejandro alvarado pregunta el atún que uno se come tipo en aceite de oliva vancamps entra dentro de las muestras en el estudio hecho de mercurio gracias gracias bueno pues la verdad nosotros por cuestiones de calidad de laboratorio nosotros no podemos revelar el origen de las muestras solamente les podemos decir que sí que es una realidad que muchos de los atunes que ustedes ya conocen han tenido importantes contenidos de mercurio presentes ustedes conocen ya el caso de un lote que fue recogido porque sobrepasaba los límites máximos de residuos y este resultado fue emitido por el INVIMA entonces digamos que por eso la recomendación estaba hacia que muchos de los productos como nosotros no vamos a tener la capacidad de mandar a hacer análisis de todo lo que nos comemos entonces la respuesta está en que podamos moderar la frecuencia con que consumimos ese tipo de alimentos entonces esa es como la respuesta gracias Edgar Jiménez Edgar Jiménez perdón pregunta en el caso de la leche esta al ser tratada como en en industrias tipo alpina los posibles antibióticos son eliminados por la industria al sacar la leche quesos u otros para el consumo ¿qué pasa con los antibióticos en la leche? resulta que las empresas colectoras las grandes empresas ellas colectan en cada una de las fincas la leche de diferentes productores pero resulta que ellos a su vez en el interior de estas productoras hacen análisis de residuos de análisis positivos o negativos para la presencia de antibióticos si un antibiótico está presente en una concentración muy alta no es posible producir el alimento porque simplemente el producto el queso o el yogur les va a salir de mala calidad entonces ¿qué se puede hacer? entonces por eso se empiezan a tomar decisiones con base en el límite máximo de residuos permitido en el caso de antibióticos por ejemplo se sabe que para las sulfonamidas la suma total de sulfonamidas debe ser inferior a 100 partes por millón 100 microgramos de sulfonamida por litro de leche si está por debajo y nosotros podemos diluir esta leche con leche que esté libre de antibióticos pues es posible procesar el alimento sin que genere el riesgo ni para ni para el consumidor que es lo más importante y se logre producir un queso o un yogur de calidad gracias Adriana otra pregunta ¿se tienen estudios recientes sobre acumulación de metales pesados en hortalizas y productos vegetales regadas por el agua del río Bogotá ¿qué riesgo podemos tener al consumir estos productos? ¿yo? sí ok sigo yo entonces bueno pues para el caso de los metales pesados tenemos que tener en cuenta que sí es muy posible que todavía continúen regándose estas hortalizas con aguas provenientes del río Bogotá ya se han hecho importantes esfuerzos por parte de la CAR y todo esto para tratar de controlar el vertimiento y el tratamiento de residuos de las industrias cercanas al río Bogotá para que pues el día a día el río Bogotá pues esté libre de contaminantes pero digamos que esto todavía es una utopía todavía tenemos que esperar un tiempo más no conozco en el momento estudios cercanos de si todavía se siguen regando las aguas esto rico pero es muy probable que sí ¿qué pasa cuando los metales llegan a estas hortalizas? es muy posible que sucedan dos fenómenos igual que en el caso de los plaguicidas entonces uno pueden quedar depositados en la superficie de estas hortalizas con lo cual simplemente con el lavado de estas hortalizas es suficiente para eliminar los metales pesados pero sin embargo si el metal pesado ha quedado por mucho tiempo en el suelo se ha regado constantemente es posible que a través de las raíces el alimento pase al interior de la planta afortunadamente la mayoría de las plantas tienden a acumular estos metales pesados principalmente en la raíz y el que pasa en las hojas que es pues en muchos casos nosotros consumimos los bulbos pero en otros casos consumimos la hoja el contenido es mucho menor entonces esto ¿esto qué nos indica? simplemente que tenemos que hacer un monitoreo constante a través de análisis para hacer el seguimiento y pues ver a través de datos cuál es nuestra realidad gracias Adriana Edgardo Jiménez pregunta ¿en el caso del agua cómo podemos prevenir que tengan virus de cualquier tipo? bueno en el caso del agua en general virus y bacterias hay un existen decretos que son digamos que uno miden o no exigen perdón la medición de virus como tal solamente exigen el recuento de bacterias como los coliformes como E. coli que son los que están implícitos en el decreto esto es como les mencionaba en la presentación digamos que nos indican si hay o no presencia de bacterias patógenas en el agua pero en cuanto a virus pues no no existe ningún decreto para prevención se utilizan desinfectantes sobre todo el cloro es utilizado en el acueducto de Bogotá por ejemplo no sé en otras partes del país pero pero digamos que el cloro es muy buen desinfectante para virus pero pues en cuanto a la normativa no se exigen de eso únicamente coliformes y si llegamos a encontrar coliformes o E. coli en agua es muy probable que haya bacterias patógenas porque por eso mismo se utilizan estos este tipo indicadores recales en agua gracias paola ana vélez pregunta que si los productos de los que hablaba paola hace un rato también sirven para quitar los residuos químicos en los alimentos o solo para los microbiológicos si solamente para los microbiológicos o sea el bicarbonato el vinagre el hipoclorito esos pueden en la superficie en la superficie si son moléculas químicas que están dentro del producto ahí sí nada que hacer no podemos lavar con nada cocción de pronto cocción por ejemplo un tomate que lo hagamos en cocción ahí sí puede haber una degradación de platicidad de lo contrario no gracias profe respecto a la pregunta de antes del agua voy a preguntar el señor Edgardo Jiménez que si se puede hervir el agua para prevenir que eso es una de las cosas que siempre nos han dicho hierva bien el agua para matar todo lo que hay ahí es cierto esto son microorganismos a punto de ebullición digamos que quedan prácticamente eliminados por 10 minutos o sea no que llegó la ebullición y le apague 10 minutos de ebullición allí ¿sí? o algo digamos que a punto de ebullición la mayoría de los microorganismos digamos se eliminan pero también hay que tener en cuenta que muchos de los microorganismos tienen unas estructuras que se llaman estructuras de resistencia esas estructuras de resistencia pues van a sobrevivir en muchos ambientes adversos la mayoría de los patógenos sí se eliminan con ebullición pero digamos que no tampoco es de confiarse 100% entonces siempre hay que mirar la calidad del agua con la que estamos pues digamos cocinando o consumiendo perfecto Daniel Navarro pregunta ¿es bueno regar las hortalizas con agua lluvia? depende de la calidad del agua lluvia depende de la zona donde se encuentre es una zona donde no está digamos en medio de industrias en medio de hay que hacer un análisis de agua porque esto también puede tener metales pesados por ejemplo cadmio, plomo y otros contaminantes que pueden afectar entonces si el agua es de óptimas condiciones pero por supuesto que sí bueno Marlon San Juan dice las fresas y las lechugas según el estudio que ustedes realizaron son las más contaminadas ¿qué se debe hacer con estos alimentos antes del consumo? las más contaminadas con plaguicidas químicos no no podríamos hacer nada digamos allí lo que hay que hacer es que buscar digamos la mejor opción dónde las estamos comprando conocer un poco de dónde provienen si de dónde provienen esos agricultores que nos están proveniendo estos están con buenas prácticas agrícolas es una producción limpia es una producción orgánica esta sería la forma la forma más adecuada digamos de consumir y de adquirir estos productos perfecto Fabio Alejandro Alvarado pregunta ¿se encuentra en el mercado en servicio de buenas prácticas en el centro de biosistemas? la implementación si nosotros tenemos y el centro de biosistemas como tal que hace parte de la universidad una de nuestras misiones es hacer capacitaciones y nosotros hacemos cursos de capacitaciones en buenas prácticas agrícolas a los agricultores o a los técnicos o profesionales depende pues del público que nos esté escuchando pero pues las hacemos entonces bienvenidos ahora antes las hacíamos presenciales y de pronto en un futuro haremos este tipo de cursos a nivel virtual perfecto también pregunta que si almacena agua lluvia en un tanque ¿cuánto puede durar esta agua sin que se dañe? no es que es relativo la verdad hay que hacer el análisis al inicio y ver cómo es la calidad del agua si es una óptima calidad la puede reservar durante un tiempo pero si el agua desde el inicio digamos que se encuentran microorganismos y se encuentran algunas sustancias químicas pues el agua se deteriora en poco tiempo entonces no no podemos digamos que se acelera ese daño o ese deterioro del agua entonces no le podría decir con precisión porque todo depende del digamos del diagnóstico inicial de que contiene el agua allí Grace bueno creo que nos queda como para una pregunta o cuántas preguntas tenemos en realidad tenemos muchas preguntas más lo que podríamos hacer es para poder cumplir con el tiempo y no cansarlos mucho es que hagamos un pequeño video respondiendo preguntas o un email a las preguntas que faltan y así todos puedan tener acceso pues como o respuesta a su pregunta entonces profe no sé por acá le pregunto si los vegetales han estado expuestos a mercurio pueden llegar a ser nocivos ya que se consumen en cantidades más grandes que los pescados para Adriana sí bueno los vegetales en cuanto al mercurio tenemos diferentes límites máximos permitidos entonces ahí habría que revisar cuáles son los límites para este tipo de vegetales de acuerdo con el contenido de mercurio que pueden estar presentes y vuelvo a la misma teoría entonces tendríamos que mirar cuál es el nivel medio que podemos encontrar de mercurio en estos vegetales y cuál es el nivel pertenecido y entonces así empezamos a nosotros a regular pero la verdad digamos que el principal problema que nosotros encontramos en cuanto al mercurio tiene que ver con los pescados y por debida la minería artesanal esa es como la principal inquietud con respecto al mercurio en Colombia bueno ahí entonces te agradezco Grace que podamos recoger todas las preguntas y ver cómo las respondemos de forma escrita pues a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy les agradezco a todos por la participación pero antes de antes de que se vayan les comparto les comparto esta es nuestra especialización es una especialización en horticultura protegida es una especialización que digamos se va a impartir totalmente en el centro de biosistemas es la primer programa de posgrado que impartiríamos en su totalidad aquí en el centro que queda ubicado en Chía esta especialización digamos aquí en esta especialización aceptamos o sea puede hacerla tecnólogos o profesionales y pues es un resultado de transmitir de manera práctica cierto a todos los profesionales del sector esta transferencia de tecnología que nosotros y de conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de diferentes de todos a lo largo de todos estos años entonces pues todos muy invitados a conocer nuestra especialización y a participar de ello si necesitan más información pues esta información la encontramos en la página de la universidad también antes de que se vayan un poquito los que tengan un poquito de tiempo este es nuestro centro de biosistemas y también les damos creo que había una de las preguntas donde nos preguntaban que donde hacíamos los análisis entonces nosotros aquí en el centro tenemos cuatro laboratorios de los cuatro laboratorios es el laboratorio de entomología donde tiene que ver todo con los análisis que tienen que ver con insectos sobre todo con control de calidad de bioinsumos de uso agrícola a nivel de laboratorio y a nivel de campo está también el laboratorio de microbiología agrícola y ambiental que es una clínica de plantas y benéficos en las plantas o en el suelo o en el agua también está pues el laboratorio de suelos donde nos pueden traer sus muestras de suelos acá hacemos el análisis de cuál es el contenido de nutrientes y minerales que tienen sus suelos y la calidad de agua si es apta para riego o no y también el laboratorio de inocuidad química en donde hacemos los análisis de plaguicidas químicos y de metales pesados y de esta manera pues se puede evidenciar si los productos que estamos produciendo o que estamos consumiendo realmente tiene esa inocuidad química de esta manera les agradezco a todos por la participación espero que haya sido de el agrado de ustedes esta presentación es muy grato para nosotros saber que tuvimos una audiencia bastante alta entonces pues muchas gracias a todos por favor una última cosa dime que quería anotar que ustedes están preguntando que se les van a enviar las memorias pero el video enviamos como memorias el video de el video de la presentación ¿sí? uy excelente listo lo que necesitamos es que todos se hayan excelente muchas gracias hasta luego mil gracias por la participación un abrazo virtual ahora gracias excelente muchas gracias gracias hasta luego y muchas gracias a todos gracias muchas gracias esperamos las memorias muchas gracias a todos gracias 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 muchas gracias 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 ¡Gracias! Tenemos más preguntas, no sé si... ¡Gracias!